Dice que enamorarse ya es un chiste Al fin termina todo triste ¿Por qué arriesgar tu corazón? Ella, resumen diva, di que estrella La conocemos como elena Y esto fue lo que sucedió Me enamoró, me conquistó A este negro, a Elena le encantó Me coqueteó y cocinaba Ay, qué rico era tu escadito que me da Si tú la vienes en discoteca Mueve cinturita, maquea, queja, maquea Y emocionado, bien enchulado Al niño de compromiso Y todo le había comprado Lleno de orgullo Llamé a mi vieja Escuché, doña, pronto será usted abuela Me dijo, iba Si mamá, bloqueé un pancho Abre tú los ojos y no caiga en ese gancho Como se ve asombrado Me veo asustado Pero mi vieja, todo en ella presenciado Ya no dormía Cuando veía Que a la 1215, Elena siempre salía Dique al trabajo Yo soy paloma Atrás de Elena Salió este como un loco ¿Dónde está mi camisa? Chofé, sígueme ese carro Se demontó Al taxista le pagó Y de esa esquina Elena no se movió A la distancia Yo la miraba Mi querida Elena Con el barrio coqueteaba Le dio un 20 Dentro al vehículo Salió despeinado Apareció un gato mojado Dice Que enamorarse Es un chiste Al fin termina Todo triste ¿Por qué arriesgar Tu corazón? Ella Es su bendita Y que estrella La conocemos Como Elena Eso fue lo que sucedió Te habla Sir Charles Llegó tu hombre Me regresé Bien destrozado A cinco menos cinco Llega Elena y yo quillao ¿Dónde tú estabas? ¿En qué andabas? Papi trabajando Cuando voy a dormir Estoy cansado Ya veo Yo soy un niño Yo me mamo el dedo Que coge bien tus cosas Ella se de tu meneo Adiós Dice Dice Que enamorarse Ella es un chiste Al fin termina Todo triste ¿Por qué arriesgar Tu corazón? Te amo ¡No! 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 Gracias por ver el video.